Bueno, primero que nada, felicitarlo por este triunfante de Marshall en el segundo round knockout. Excelente, de verdad, un orgullo para Venezuela. No, no, gracias. Gracias. Bueno, primeramente, gracias a Dios. Bueno, esa victoria, excelente, gracias a Dios. Bueno, Gabriel, felicitaciones. La que nos sentimos muy orgullosos por la victoria. No, no, gracias, gracias. Gracias, bueno, gracias a toda la gente en Venezuela también por sus felicitaciones y siempre por su buena vida. Cuénteme, ¿qué sintió al vencer a Travis Marshall siendo un boxeador muchísimo menor que usted? Y en el segundo round, con un knockout, o sea, apenas casi empezando la pelea. No, mira, no, feliz, feliz de haber conseguido esa victoria de esa manera tan pronto, pues. Bueno, nunca, nunca yo me imaginé, ni mi equipo, que iban a knockear tan pronto. Iban a dar todo por el todo, ¿no? Bueno, eran diez rounds, pero nosotros también estábamos preparados con una mentalidad positiva, confiando en la preparación. Y, pero de verdad que me sorprendió mucho, aunque en el equipo de deporte, en el boxeo, el knockout sale solo. Y bueno, mira, nada, en el segundo round salió como salió y bueno, nada, pudimos acabar que fue de nada, de la mejor manera, de verdad. Bueno, maestro, ¿cuál es el proyecto más inmediato que tiene? ¿Cuáles son los planes que, para tu carrera, los planes inmediatos de tu carrera? Bueno, mira, no, nada, los planes serían ya, bueno, buscar otra pelea de títulos pronto, ya, ya queremos, ya queremos un campeonato mundial, ya Venezuela necesita tener, no nada más uno, dos, tres, muchos campeones, y ese es el proyecto para este mismo año, para que comience este año. Claro, en ese sentido, creo que habló sobre una pelea contra Estanionis. Cuéntame, ¿por qué decidió enfrascarse directamente con él luego de su triunfo con Marshall? Yo perdí en Estanionis, ya que Estanionis es el campeón regular de la MB, él está por la MB, y yo estoy también por la MB también en el ranking, estoy 17, y Estanionis está esperando un peleador, ya que él se le ha caído la pelea por... por tercera vez con Becky Borilla, y nada, aquí estoy yo para pelear con Estanionis y disputar ese título. Ok, en ese caso, tenemos a Michael Fox, que también está solicitando una pelea con usted, especialmente luego del triunfo que tuvo con Marshall, porque no ha querido responderle a él. Claro, tenemos entendido que obviamente un título tiene mucho peso, pero más adelante pensaría una revancha con Fox. Mira, sí, Michael Fox, desde el momento que tuvimos la pelea, por aquí en el título, y la quería pelear conmigo, así de la revancha, pero yo como se lo digo, yo no me mando solo aquí, y aquí uno pelea por las promotoras, por los managers, que son los que deciden eso, los organismos, y pienso que él es muy amigo de Trevor Marcha, él estuvo en la pelea, yo lo vi, él estuvo en la pelea en Washington, él fue a apoyar a Trevor Marcha, pero bueno, él vio lo que pasó, y en ese momento ahora quiere otra vez pelear, pero yo como yo en su momento se lo dije, la única manera que yo peleé con él, es que bueno, que se dé un título, porque yo no estoy para pelear, para pelear por pelear, no, no, ya no, ya. Ok, entonces, la respuesta a Fox sería que sí, pero primero hay prioridades por un título mundial. Exactamente, claro, claro, exactamente, por un título, o como yo, yo se lo dije a él, la única manera era que bueno, que tus promotoras hablen con la promotora, con las promotoras, y bueno, peleamos por un título, más nada, esa sería la acción, yo no tengo ningún problema de pelear con él, pero como también yo, yo, yo se lo digo, yo no me mando solo, aquí sí, las promotoras son los que mueven las peleas, ellos son los que deciden, y nada, yo, como, pero yo estoy aquí, entrenando, esperando, no, solamente en mis momentos de un título. Maestro, una curiosidad, ¿por qué cambiaste tu centro de operación a Estados Unidos? Mira, no, este, mi manager decidió que viniera a hacer campamento en Estados Unidos, en Las Vegas, porque yo cuando debuté en el profesional, yo debuté en Colombia, en el deportista mundial, en Estados Unidos, con Michael Fox, en ese momento, mi manager, bueno, decidimos de cambiar de, de, del país, ya que aquí en Estados Unidos, para nadie es un secreto que, que estas son las grandes del boxeo, aquí es, está lo mejor, y como, como más concentración también, y, 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 me gustó, me gustó mucho, pues, estar aquí, y más aún, con, con, con un gran entrenador como lo es, y más el Sala, la verdad que, no, aquí me siento bien, gracias a Dios, con un buen medio, bien, ya, ya hemos sacado tres peleas, bien, gracias a Dios, y tú, bueno, nada, a qué falta. Correcto. Eh, teniendo en cuenta, eh, su edad, hay muchos boxeadores que ya, en este periodo, deciden, o piensan, más adelante, retirarse. ¿Cuál es la edad para, usted, pensar en el retiro? No, mira, sí, claro, ya, yo tengo 36 años, pero, yo me siento todavía que, que puedo dar, pues, puedo dar, eh, mientras que yo tenga salud, y, y esté bien, me entrené bien, me mantenga saludable, creo que no, no hay problema de, de seguir hasta, lo que, 38, 39 años, no sé, todo depende, nada, en el momento que yo, que, que, que yo me sienta, que, que, que ya no puedo, que, que, que me dicen, eh, que alguien, que, la verdad que yo, yo pienso que ya, y, sí. Ok. Mira, maestre, y no, 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 no extrañas el ciclo olímpico, hacer el ciclo olímpico. Oye, claro que sí, no, por supuesto, por supuesto que sí, yo, yo siempre sigo a mis compañeros, a yo, al final, a los demás muchachos que están allá, ahorita, eh, haciendo la preparación, el, entrenando, pues, para, para este ciclo olímpico que es, hasta París, 2024, y claro, y claro, que, yo los veo, y, y extraño, pues, estar con ellos, con la selección, es una olimpiada, o, que es una olimpiana, americano, de verdad que, que sí, 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 lo extraño mucho. Ok. ¿Qué, qué planes tiene, maestre, para venir a Venezuela? Y, que cumple este año, porque mis planes es, es ir a Venezuela, pero con un título, de verdad, Venezuela lo necesita, mi gente, mi gente allá de Barcelona. Bueno, nos estabas comentando acerca de tus planes de venir a Venezuela. Sí, 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 claro, este, mira, quiero ir a Venezuela, bueno, yo siempre voy, siempre voy a Venezuela, más de todos los diciembre, a pasar el diciembre por allá, con mi gente, mis padres, mis hermanos, y, y regreso ya en enero, porque, porque mis hijos los tengo estudiando acá, pues, en Las Vegas, y, pero sí, esta vez quiero ir, pero, me gustaría ir con un título en mano, para celebrarlo allá, con mi gente en Venezuela, con mi gente de Barcelona, en la aduana, en toda mi familia. Sí, sí, mira, este, teníamos una pregunta, un poco, este, incómoda, ¿por qué decidiste tan tarde, este, saltar al profesional? Bueno, mira, este, como quien dice por ahí, como quien dice, pues, el tiempo de Dios es perfecto, la verdad es que yo, cuando estuve, cuando clasificé a mi Olimpiada, mi primera Olimpiada en el 2012, en Londres, en el 2012, después que regresé, regresé a Venezuela, mira, hubo muchos promotores, de acá de Estados Unidos escribiendo, me hacía muchas ofertas, pero, pero, yo me sentía bien, pues, bien con la selección, me gusta representar a mi país, a Venezuela, el tricolor, en competencias internacionales de ciclo olímpico, después, cuando decido, cuando clasifico a mi segunda Olimpiada en Río, 2016, también, y no, tampoco quise, o sea, yo me sentía, o sea, porque yo me sentía bien, pues, pero, en el 2019, oye, fue algo que, no sé, dije, ya, ya, porque yo, ya mi tiempo en, 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 en la selección, con la selección, ya, 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 yo decía que yo tenía que abrir paso y darle, dale oportunidades a, a esos jóvenes, pues, pero, sí, en el 2019 me decidí, me contactaron, y nada, eh, decidí debutar en el 2019, recuerdo que fue con un muchacho también joven creo que tenía 21 años en ese momento Barraza creo el apellido que recuerdo Giovanni Barraza se llama y nada, le ganamos por knockout en el segundo también, me acuerdo yo que mi dibujo fue muy bueno y ese mismo año, en el 2019 peleé con el argentino Diego Chávez él era un campeón mundial, tuvo muchas peleas buenas acá en Estados Unidos y también lo noqueamos en el cuarto y ese mismo año, no, en el 2020 peleamos con un mexicano sabemos que los mexicanos son unos duros en el boxeo y lo noqueamos en el primero, oye yo dije nada pero estoy fino ahí yo me dije yo mismo no, yo puedo ir para la selección y seguir mi ciclo porque ya que ahorita el profesional puede ir a pelear también allá en Amateur, pero nada yo dije nada vamos a dejar a esos muchachos también que que darle oportunidades a esos jóvenes y ahí yo sigo en mi profesional y aquí estoy, gracias a Dios estamos invictos por los momentos oye que bueno, felicitaciones maestro, quería preguntarle ya hay conversaciones con Estanionis para un encuentro ya los prometedores comenzaron a hablar o todavía no sí, sí, yo yo pienso que sí, ayer estuve hablando con mi con mi encargado acá en la vega y me dijo que ya eso lo están conversando incluso hoy me voy a reunir con con él y vamos a tocar ese tema para para ver porque de verdad que yo pienso que ya están la MB ya le tiene él está obligado a pelear está obligado a pelear y bueno ojalá que que las promotoras que el organismo me pongan a mí ahí pues como 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 el retador de él ojalá yo yo le pido a Dios y tengo bueno, tengo toda la fe que que eso va a ser este mismo año noviembre o diciembre ok ¿cuáles serían los atributos que usted resultaría a Estanionis que le digan wow es un oponente en el que tengo que trabajar en esto para poder lograr vencerlo no, mira Estanionis es duro es fuerte los europeos son duros y yo yo he visto su entrenamiento y él entrena duro yo pienso que yo tengo que enfocarme en entrenar bueno, si entreno el doble tengo que entrenar el triple sobre todo enfocarme en la preparación física en la preparación física porque eso eso va a ser una pelea de de físico pues de la física de que van a ser dos cerrados duro pues muchísimas gracias maestra muchísimo éxito de ahora en adelante los años que le queden como profesional espero que siga invicto amén amén muchas gracias muchas gracias gracias